¡Ginado! ¡Másito! ¡Me voy a volar! ¡Bamos a correr! ¡Y vamos sin tu verbo, y ya en Cristo, para ahí va a salir! ¡No, no, no, no! ¡Bamos a correr! ¡Y vamos sin tu verbo, y ya en Cristo, para ahí va a salir! ¡Bien, no! ¡No me voy a volar, que no pago, y ya en Cristo, para ahí va a salir! ¡No pago en ese choque, un bronceado, y ya en Cristo, para ahí va a salir! ¡No me voy a volver, que no pago en ese choque o plateau, para ahí va a salir! ¡Fuuu, huu, 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 huu! ¡Suscríbete al canal!